Uno de los oficios, una de las profesiones que más curiosidad y hasta envidia me han dado en mi vida es la de actor. Imagínense poder todas las semanas encarnarse en la piel de un asesino o de un sacerdote y vivir vidas paralelas a la que uno normalmente tiene. Esto es lo que hacen los actores y esto es lo que hace nuestro invitado del día de hoy porque yo tengo el gusto de que aquí en Casa Tomada me acompañe esta noche Osvaldo Catone. ¡Gracias! Lo dije, estamos con Osvaldo Catone y para mí es un gran gusto estar con él. Además vi hace muy poco, Duelo de Ángeles, la última obra que estás presentando Osvaldo con Diego Berti y la verdad te digo que me gustó muchísimo, me gustó muchísimo además porque es una obra con mucha garra, una crítica furiosa contra la Iglesia Católica, contra la institución de la Iglesia Católica. Sí, yo creo que más que contra la Iglesia de alguna manera sino al mal manejo de la Iglesia. Porque una de las cosas curiosas que ha visto algún sacerdote que ha venido como público es que no es un ataque a la religión. Yo además soy un hombre muy amplio, yo no soy católico, pero soy agnóstico, soy ateo en realidad, pero me llamó la atención siempre que en cada representación como la obra era entendida de distintas maneras por el público. Había señoras que decían que era una obra espuria, que era una obra que hablaba mal de la religión, por lo tanto mal de nuestro Señor Jesucristo, porque la gente confunde, no representación. Fue una obra de teatro con su trampa, como toda obra de teatro, porque además toda obra de arte de alguna manera tiene que encerrar una mitificación de la realidad, nunca es exactamente la realidad. Estamos asistiendo a una representación. Pero fue muy interesante hacerla con Diego, nos hemos metido mucho, anduvo bien de público, tuvo muchos ataques, pero el resultado final es nutrición, anduvo bien. ¿Qué dijeron los sacerdotes que fueron? Bueno, algunos se sentían un tanto inquietos, porque realmente el sacerdote que yo representaba era de alguna manera un sacerdote venal, un sacerdote muy apegado, de alguna manera corrupto, como un político corrupto. Y yo creo que eso existe en la iglesia también, lo acomodaticio, la comodidad de estar en un orden de cosas que... Mira, yo una vez fui a comer, a almorzar a un convento que queda cerca de mi casa, en Villa de Agustinos, y realmente me quedé asombrado de cómo la cocinera que tenían, el nivel de comida que tenían, el nivel de vinos que tenían, y o sea, había una cierta comodidad. Claro, mandaba de Estados Unidos, sostenida por una, digamos, una cofradía, pero de todas maneras no vivían ascéticamente. Cuando yo creo realmente que los sacerdotes, como lo está tratando de demostrar ahora el Papa Nuevo, Francisco, creo que los sacerdotes debieran salir a ayudar a la gente, no solo espiritualmente, sino físicamente, que es lo que hizo Teresa de Calcuta. ¿Tú mismo te crees, te consideras anticlerical? En todo sentido, como en el sexo, en la vida, digo yo a mi edad, no hay que ser tampoco tan dogmático, tan rígido, yo creo que tenemos que estar abiertos a la comprensión, porque todo nos puede suceder, Raúl, todo, en todos los órdenes, en orden ético, en orden moral. Yo no diría, yo siempre pienso que si fuera el empleado de un banco y a lo mejor mi hijo estuviera enfermo, creo que robaría. O sea, pero no por eso me voy a considerar un ladrón. Creo que de alguna manera hay momentos en la vida en que tu honestidad es puesta a prueba, en todos los órdenes, en el orden político, en el orden religioso, en el orden sexual. No podemos decir, esto no lo voy a hacer. Yo he aprendido a través de mi vida que no puedo tener esa rigidez de la que tú hablas, porque me parece que todo me puede pasar. Puedo ser pobre, puedo ser rico, puedo ser homosexual, puedo ser buen actor, puedo hacer mal una obra, puedo ser católico o no serlo, puedo de pronto comendarme a Dios. Yo mismo me escucho a mí mismo decir, Dios mío, ¿qué está pasando? Así que de alguna manera es una forma de invocar a Dios. ¿Tú dirías que tu vida ha sido muy rica? ¿Ha sido una vida en la que te ha pasado de todo? Sí, muy rica. Acabo de leer algo de Kirk Douglas, el famoso actor de cine, muy curioso, donde dice, haga como una especie de chiste, le dice San Pedro al tipo que llega, ¿no? Le dice, bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar. Y entonces el hombre dice, ¿esto es el cielo? Le dice, no, el cielo es de donde usted viene. Qué lindo. Yo creo que la vida es el cielo. Yo estoy muy feliz de haber tenido la oportunidad de nacer, estoy muy feliz de haber sufrido pobreza, de haber tenido éxito, de haber tenido fracasos. Creo que lo que me ha pasado, y me está pasando todavía, porque todavía estoy aquí, aunque tenga 80 años, pero creo que es muy nutricio, y no he aprendido nada, no he aprendido nada, pero he disfrutado mucho. ¿Y te has equivocado mucho? Mucho, sí, en muchos órdenes. ¿Pero qué será el error? ¿A qué llamamos error? Al aprendizaje, ¿no? Yo creo que todo es experiencia, ¿no? Y además es experiencia para volver a equivocarse. O sea, la vida es un cúmulo de experiencias para volver a cometer los mismos errores. Cuando uno dice, bueno, me fue mal en el amor, esta persona me hizo daño, me traicionó, voy a cuidarme muy bien de enamorarme de alguien que valga la pena, y te enamoras de alguien peor, ¿no? Y eso pasa. Esta obra, Duelo de Ángeles, quería volver a hablar de eso, porque me imagino que tiene que ver con hechos muy personales también. Es decir, lo que te quería preguntar es si tú alguna vez has empleado el teatro para criticar sectores de la sociedad que te parecen criticables. Es decir, ¿tú has escogido obras como esta, por ejemplo, por el momento concreto, por ejemplo, que está atravesando ahora la Iglesia? No lo sabía, porque empecé a ensayar en noviembre y debuté el 3 de enero. Así que realmente yo no sabía lo de la renuncia del Papa Benedicto y que íbamos a tener un Papa argentino. Pero sí sabías, sí conocías los casos de pedofilia, ¿verdad? Pero sí, pero sí, sí realmente sigo muy atentamente, inclusive a mí me ha pasado. Tú sabes que en mi época los hombres nos confesábamos, yo soy de origen católico, mi madre murió con rosario en la mano. Mi decisión de no ser católico no es familiar, no es ancestral. Bueno, y resulta que cuando era chico, tenía 9 años, iba a tomar la comunión y había un cura español, un gordito, me acuerdo de su cara, su calvicie, y me hablaba siempre de sexo. Y inclusive mientras yo me confesaba, me manoseaba. ¿Te manoseaba? Sí, yo le dije a mi mamá eso, y mi mamá que era muy católica, dice, bueno, es un hombre, vamos a cambiarte de iglesia con mi papá, pero de ninguna manera me dijo, te retiro de la iglesia. Ni lo denunciamos. Te retiro de la fe, y tampoco lo denunciaron. En esa época como que había un cierto temor y la iglesia enfrentaba un cierto poder, una cierta omnipotencia. Pero felizmente hemos sido poco iconoclastas en los últimos años, nos hemos atrevido a enfrentarnos a esas hipocresías. Bueno, pero esa hipocresía de alguna manera existe. Todos sabemos que el Vaticano pagó 120 millones a la curia de Boston para tapar denuncias de familias que no hicieron juicio porque recibieron plata. Pero que se destape es, digamos, un avance, ¿verdad? Claro, claro, yo creo que sí. Mira, cuando yo vivía en Italia, donde fui a estudiar teatro, había un cardenal Montini, debe haber muerto ya, porque era viejo cuando yo era joven, así que ya no puede tener 200 años. Y todo el mundo sabía, iba a los programas de televisión maquillado, hasta con pestañas postizas, tenía dos o tres acólitos, secretarios, curitas, jovencitos, que seguramente serían su abastecimiento sexual. Todo el mundo sabía que era un mariconazo para hablar en términos reales y, sin embargo, vivía en el Vaticano. Y si lo sabía yo o lo sabía el pueblo italiano, que tenía acceso solo a la parte exterior de ese templo, ¿cómo no lo va a saber el Papa que vivía con él, no? O sea, era Pío XII en ese momento. ¿Tú crees que has perdido público por hacer una obra de esta naturaleza? Creo que no vino toda la gente que le vio venir porque había señoras a las que el tema les surticaba. Prefieren, digamos, que no se hable de eso, no toquemos ese tema. Yo recibí algunas cartas de espectadores que me decían, Osvaldo, te queremos. Así todo vino público. Tú viniste el otro día y había... Bien, pero el teatro no lleno. Es que tampoco hay obras que no son convocantes desde el punto de vista... Entonces, Asumare tiene un éxito maravilloso, merecidísimo, pero es una película destinada a ese éxito, ¿no? Hecha para ese éxito. Yo creo que Amur, que es una obra de arte, no puede tener el mismo éxito que Asumare, porque es una película realizada con otro tipo de estereotipos, ¿no? O sea, fue hecha de otra manera, para otro mercado, para otro intelecto. O sea, no se buscó... Si es un éxito, bienvenido sea. Yo creo que una obra de arte debe ser un éxito. Estamos conversando con Osvaldo Catone aquí en Casa Tomada. Qué rápido se pasa la obra contigo, es una maravilla, Osvaldo. Vamos a hacer ahora una pequeña... ¿Me tengo que ir ya? No, no, todavía, recién estamos comenzando. Vamos a hacer una pequeña pausa y después regresamos para hablar de estos años de teatro con Osvaldo Catone.